No sé por qué te alejaste de mí, acaso no te di todo mi corazón No sé por qué te alejaste de mí, acaso no te di todo mi corazón No creas por eso que sufro por ti, tampoco creas que guardo rencor No creas por eso que sufro por ti, tampoco creas que guardo rencor Quiero que no te arrepientas, quiero que seas muy feliz Quiero que no te arrepientas, quiero que seas muy feliz Pero presiento que vendrá el día que te arrepientas y quieras volver Pero te pido que no regreses porque lo nuestro nunca podrá ser No sé por qué te alejaste de mí, acaso no te di todo mi corazón No sé por qué te alejaste de mí, acaso no te di todo mi corazón No creas por eso que sufro por ti, tampoco creas que guardo rencor No creas por eso que sufro por ti, tampoco creas que guardo rencor Quiero que no te arrepientas, quiero que seas muy feliz Quiero que no te arrepientas, quiero que seas muy feliz Pero presiento que vendrá el día que te arrepientas Y quieras volver pero te pido que no regreses Porque lo nuestro nunca lo va a ser Te quería ir Arza, arza, bendita sea tu gracia morena ¡Ole! ¡Chisteño! ¡Va! ¡Hey! ¡Así nada más! Quiero que no te arrepientas Quiero que seas muy feliz Quiero que no te arrepientas Quiero que seas muy feliz Pero presiento que vendrá el día que te arrepientas Y quieras volver pero te pido que no regreses Porque lo nuestro nunca lo va a ser ¡Suscríbete al canal!